El actor de teatro, si al productor, siento como que me sume el oído, si al productor de teatro se le cae la taquilla, la actriz y el actor se van a su casa. No me voy a seguir pagando una nómina si no estoy vendiendo boletos. Pero en doblaje es un mercado seguro y esa regularidad atrapaba a muchos talentosos en el doblaje que ya no lo veían como escuela, como en mi caso. Ya era su modus vivendi para toda la vida y ahí se morían en las salas de doblaje. Hasta hace unos años ha habido ciertos movimientos para reivindicar a las actrices y actores de doblaje de que tienen que ganar más dinero y que tienen que ser reconocidos. Por eso ahora en las películas ya ves el nombre de los personajes. Antes eran artistas anónimos injustamente. Cuando que veías una serie o una película decía como Rodolfo, Rodrigo Vidal, nunca. Ni salía tu nombre ni sabían. No es tu voz, Rodrigo. Sí. Ah, yo te vi en Voltron. ¡Voltron! ¡Defensor del Universo! ¡Ay, eres tú y eres sí! ¡Guau! Es que se parece a tu voz. ¡No, soy yo! Entonces ya si alguien ahora va a ver una película doblada, porque tú eliges y ves al final pasan los nombres de todas las actrices y actores que prestaron su voz. Y eso es justo, pero es tardío. Debió haber sucedido hace 30 años, desde mi punto de vista. Y ahora que estás tú tan clavado en la producción, ¿extrañas todo este mundo? ¿Te gustaría volver de pronto? Ya no. ¿No? Sí extraño. Perdón, ¿otra agüita? Otra agüita. Sí, sí. ¡Cómo, man! ¡Tiladio! Me demuestras. ¿Qué extrañas? Quizá la televisión, no las horas largas en el foro, pero sí la imagen y el reconocimiento que te da estar, por ejemplo, en una serie o en un programa de televisión que tiene un buen mensaje. Tú y yo ya estamos más allá del tema de, ¡ay, qué bonito se siente que te den un obsequio porque eres famoso! O que te den una carta de amor anónima o que te pidan un autógrafo o que se quieran sacar una foto contigo. Eso está padre porque es un recuerdo. Pero en mi caso, y creo que también en el tuyo, te conozco y siempre ha sido muy sencillo, no era lo más importante dedicarse a la actuación. Para mí lo más importante cuando me dediqué a la actuación de lleno era poder interpretar personajes diferentes a mí, no solamente físicas, sino ideológicas y psicológicamente, emocionalmente te diría, y aprender de ellos y llevarme a ese personaje con lo bueno a mi casa. A veces se te quedaba el acento o se te quedaba alguna característica específica de ese personaje, pero Gerardo se quedaba con algo bueno de Miguel, por ejemplo. Al grado que les voy a contar un secreto. Nuestro escritor, Carlos Aguilar, nos entrevistaba en la comida o en el desayuno como si simplemente quisiera sacar la plática a todos los personajes. ¿Cómo va tu vida, mi Jerry? Bien. ¿Cómo va la universidad? Padrísimo. Le digo, pero fíjate que ahí tengo dos novias, o sea, una que sí es mi novia y otra que está muy guapa, pero no me cae tan bien como la otra. No sé, le platicaba ahí una anécdota. A ver, ¿y cómo es una de ellas? Pues es alta, tiene un cuerpazo y me anda presumiendo para todos lados y yo me tengo que subir a un banquito porque mide como unos 75. Ah, ¿y la otra? Entonces yo le platicaba cómo era la otra y él se lo quedaba en su mente. Y luego me decía, oye, te veo triste, ¿qué traes? Le digo, no, pues es que ya me voy de mi casa, ya me voy a independizar. ¿Y a dónde vas a ir a vivir? No, pues un departamento en pasos de Tasqueña y voy a tener que pagar tanto y voy a sacar un crédito, pero voy a tener que vender mi carrito para que me alcance. Ya sabes. Corte a la siguiente sesión de grabación de Papá Soltero. Miguel, mi personaje, se iba de su casa, se despedía de César o tenía dos novias y no sabía por cuál decidirse. Y todo en tono de comedia. ¿Qué pasaba? Que entonces Gerardo le prestaba a Miguel ciertos detalles y experiencias de su vida y Miguel se veía muy natural. A mí mucha gente me decía, ahí te va otra anécdota. Bueno, esas señores, si dicen que yo lo dije, voy a decir que sí es cierto. El que Carlos Aguilano se entrevistaba a todos, se juntaba después con un psicólogo familiar y escribía a partir de la segunda o tercera temporada mucho lo que nos pasaba a nosotros. ¿Y tú te das cuenta en ese momento? Claro, sentí este escalofrío. Oye, mírame, yo te platicé esto. Se moría de la risa. Pues sí, este es un programa muy natural. Y sí, es cierto. Pero la fórmula no estaba mal. Muy buena. Pero la fueron descubriendo sobre la marcha. Todos los proyectos van madurando. No me digas que mi Desmoder, en el capítulo 40, un gran invitado presente, fue un programa igual de bien organizado, bien estructurado, que en el capítulo 2 o 1. Había la misma voluntad, había el mismo amor, había las mismas ganas, pero no había esta armonía y este ambiente de tranquilidad, donde todo mundo sabemos qué tenemos que hacer, a qué hora llegar, con quién hablar. Eso solo pasa cuando ya maduró, como tú cuando vas madurando como ser humano, hay cosas que ya entiendes mejor. Pues Papá Soltero, en la segunda temporada o tercera, entendió el escritor que teníamos que prestarnos, Miguel a Gerardo, Cesarín a Luis Mario, y Luis Mario a Cesarín, cosas de nuestra vida, porque estábamos retratando una familia actual de los años 80 y 90, con las mismas necesidades y con problemas muy similares en la escuela. Aquí el capítulo donde cachan a Cesarín copiando, pues a Luis Mario lo cacharon igual que a mí copiando alguna vez en un examen, pero verlo en la tele nos gustaba, decías, ¡guau! O sea que sí se vale, no que sea correcto, sí se vale de vez en cuando copiar. Pues cuando no estudiaste huevas. Todos nos identificábamos. Si no estudiaste huevas, pues tuviste que copiar, porque si no en tu casa te daban por no pasar, ¿no? Claro. Y nos identificábamos todos. Yo creo que la parte realista y la parte común de lo que a una familia de la colonia del Valle le pasaba se multiplicaba por cientos de miles de familias porque de una u otra manera se veían reflejados los hijos y los padres ahí. Y les gustaría tener un papá que te dijera, a ver, siéntate aquí. Si fumas, no es porque yo no quiero que fumes, es porque te amo y porque no te has dado cuenta que lo más importante que tienes en la vida es tu salud. No fumes, hijito. Ay, pa, es que Armando me convidó y pues quise ver que... Bueno, ya probaste, ya te diste cuenta que hasta te mareaste, menso. Ok. Ahora imagínate lo que le pasa a tus pulmones y a tus neuronas, ok. Así que no fumes, hijo. No era el, no debes de fumar. No era dogmático. O sea, no era ni didáctico ni dogmático. Era empático. Era empático, pero también era empírico. O sea, en mi experiencia, yo siendo una figura del rock and roll, me dieron a fumar dos o tres veces y yo por querer quedar bien, fumé y bendito sea Dios, jamás se me dio el vicio. Pero mis amigos, y mencionaba los nombres, que fuman, tienen una tos de perro, su piel está verde o gris y no hacen ejercicio y es gente que huele mal. ¿Para qué fumas? Dime una cosa buena que te da el cigarro. Me quita los nervios, no es cierto. Después te dan más nervios porque te altera la presión. Ese tipo de cosas en el programa sembraban cosas positivas porque todos somos falibles y todos nos podemos equivocar. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el error? ¿O ya lo analizaste y quieres otra cosa para tu vida? ¿Qué prefieres? Llevo el papo del desnove Al limpiar cargando